y señoras y señores déjenme contarles sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube en este domingo espero que hayan tenido un excelente fin de semana y un excelente domingo vamos a hablar amigos suscriptores de algunas de las cosas que están pasando en México al día de hoy así que bienvenidos a este video nocturno vámonos con todo porque tenemos muchas cosas que platicar lo primero que tenemos que hablar es obviamente qué es lo que está pasando con el COVID-19 dentro de nuestro país nuevas cifras se dieron el día de hoy en nuestro país de hecho en conferencia que al momento que estoy grabando esto está por terminar la conferencia el coronavirus en México continúa su paso de acuerdo con cifras oficiales hasta el domingo 26 de abril de la Secretaría de Salud verdad tiene registrados más de 14 mil 677 casos y más de mil 351 decesos relacionados con el COVID-19 en la conferencia que se da pues todos los días desde Palacio Nacional se dio a conocer pues esta cifra que les acabo de mencionar por cierto nos dijeron que son cuatro mil mil 972 casos confirmados cabe destacar y lo sigo insistiendo nuestras autoridades de salud nos dicen que los casos confirmados o activos disculpen es los casos que se han descubierto de 14 días a la fecha porque supuestamente amigos suscriptores nos siguen haciendo creer el gobierno de México que esta pandemia o este COVID o este virus se quita en 14 días cuando hemos visto ya en diferentes partes del mundo que esto no es así hay personas que siguen dando positivo después de muchos días más de hecho hay el caso de una modelo que sigue dando positivo después de 60 días además de los casos en China de personas que vuelven a recaer sin embargo pues ojalá amigos suscriptores que en México esto no pase a mayores y es que estamos en la fase 3 pero el caos que ha hecho esta pandemia este coronavirus ha sido enorme un caos tremendo que ha no solamente afectado la salud de muchas personas y obviamente la pérdida de muchas otras que es el tema más grave sino también ha afectado en la actividad económica el sustentamiento de muchas personas se fue abajo debido a que en nuestro país hay muchísimas personas en pobreza en pobreza extrema y que pues necesitan salir a trabajar a ganarse el pan todos los días por lo cual es algo que nos ha pegado durísimo a la economía mexicana y a obviamente el sustento de muchas familias mexicanas pues ahí está la actualización acerca de el COVID-19 en nuestro país por cierto dieron de alta a un médico del IMSS en Jalisco que dio positivo al COVID-19 se trata de Carlos Alberto Gutiérrez jefe de servicios de cuidados intensivos del hospital de especialidades continuará su recuperación en su domicilio luego de registrar pues una mejoría decidieron darle paso darle de alta el hospital vamos a ver un poco de este vídeo para que ustedes vean qué fue lo que sucedió y ahorita le seguimos estamos platicando por qué destacamos esto pues ahí está amigos suscriptores el momento verdad donde le dan de alta por qué destacamos esto bueno las personas del sector salud son algunas de las que se han visto más afectadas por el COVID-19 y también debido a su trabajo han sido señaladas criticadas y humilladas por distintas personas que pues la ignorancia les gana y ya lo hemos visto en casos en este canal y en nuestro otro canal sin pelos en la lengua de médicos de enfermeras que han sido maltratados que han sido rociados con cloro entonces es terrible tener que aguantar esto y todavía estar trabajando con todo y pues tener el riesgo de enfermarse de COVID-19 por eso destacamos un poco esta nota verdad acerca de pues el personal médico y ojalá pronta recuperación y que todo siga bien amigos suscriptores las mejores vibras para las personas que están en el sector salud y están haciendo su trabajo amigos suscriptores Pemex solicitó a sus empleados aceptar la reducción salarial esto por COVID-19 Pemex solicitó a su personal que acepte una disminución salarial del 25 por ciento hasta fin de año esto para ayudar al endeudamiento verdad o la a la deuda que tiene la empresa estatal y pueda sobrellevar el impacto del brote del coronavirus y la caída de los precios del crudo recordemos no solamente en estos momentos a Pemex le está afectando el coronavirus sino también la caída tan brusca de el crudo algo imprecedente algo que nunca se había dado algo que por primera vez en la historia salimos con números horrorosos pero bueno esto no es culpa hay que reconocerlo ni de Pemex ni del gobierno actual sino esto es un problema a nivel global que está sucediendo así que bueno ahí está piden que se baje el 25 por ciento del salario de cada trabajador de Pemex y la empresa obviamente está invitando a sus trabajadores a sumarse a estos esfuerzos a través de un comunicado verdad se pidió a la a todos los trabajadores acepten este esta reducción salarial ustedes qué opinan está bien está mal hemos visto cómo la pandemia del coronavirus ha afectado a muchas empresas verdad sobre todo no tanto estas empresas grandes que obviamente hay una afectación enorme sino a empresas pequeñas o medianas que incluso han tenido que cerrar porque bueno ya no dan para el sustento de los trabajadores y de su negocio debido a que no hay en estos momentos una actividad económica en nuestro país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios rumbo a méxico el sexto vuelo proveniente china con insumos clínicos para combatir al covid esto nos los dieron a conocer esta mañana el consulado mexicano de la ciudad en la ciudad china de shanghai informó que el sexto vuelo con insumos médicos para atender la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 ya estaba en camino a méxico el vuelo se realiza en un avión de aeroméxico pues ahí está ya viene el sexto cargamento por cierto hablando en materia migratoria amigos suscriptores debido a lo que hemos estado hablando toda la semana en cuestión de este tema de cómo ha ido evolucionando pues distintas ongs y personas que obviamente están a favor de la migración y protegen los derechos migrantes han exigido han metido denuncias han metido demandas han metido de todo para que se deje en libertad a todos los migrantes que se encuentran dentro de estaciones migratorias hoy día amigos suscriptores domingo ordena el instituto nacional de migración la salida de migrantes alojados en estancias o en estaciones migratorias cuál era el siguiente paso si ustedes vieron mis vídeos en toda la semana hablando del tema migratorio recordemos que lo primero que pedían distintas ongs no solamente nacionales sino internacionales y también distintas ongs de otros países que pues tienen migrantes aquí pedían esto entonces primero era la liberación número dos ayuda económica y número tres pedían que el gobierno de méxico les diera un lugar para vivir es decir alojamiento así que ya se logró la primera etapa se va a dejar en libertad a migrantes de hecho el instituto nacional de migración implementó la salida de migrantes alojados en las estaciones migratorias y estancias provisionales ante la emergencia sanitaria actual del COVID-19 que es la principal podemos decirlo lo que les afecta a muchas ongs que están preocupados por el COVID-19 y que en estaciones migratorias se pueda propagar más recordemos ya el caso de migrantes que están en eeuu en estaciones de eeuu que han dado positivo y se está expandiendo también el COVID-19 a través de un comunicado oficial la dependencia señaló que la orden se dio luego de recomendaciones sanitarias de autoridades mexicanas y organismos nacionales e internacionales sobre la protección de los derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad por no decir que les metieron toda clase de demandas y exigencias ONGs derechos humanos la ONU y distintas organizaciones promigrantes para que los dejaran en libertad lo que no nos cuentan es amigos de suscriptores que lo otro que le pidieron fue ayuda económica y alojamiento para cada uno de los migrantes entonces no sabemos en qué momento se va a lanzar el comunicado en que se les va a dar un apoyo económico y un lugar donde vivir en las 65 estaciones y albergues migratorios del instituto nacional de migración que tiene en todo el país con una capacidad de ocupación de 8 mil 524 espacios fueron alojados de marzo verdad 3 mil 759 personas migrantes por lo cual la preocupación obviamente de que este problema del COVID se extienda en las estaciones migratorias porque hay sobreocupo de personas y por eso se les va a dejar en libertad el día de mañana actualizaremos más este tema para conocer qué es lo que está pasando y qué es lo que viene ahora para migrantes por el momento pues ya te doy a conocer precisamente esto uso de cubrebocas en Ciudad de México será obligatorio a partir de este próximo lunes es decir el día de mañana así que bueno amigos suscriptores si tenemos suscriptores o parientes allá en Ciudad de México pues hay que irles avisando que a partir de mañana es completamente obligatorio el uso de cubrebocas Italia y Francia registran cifra menor de muertos por el COVID-19 en más de muchas semanas amigos suscriptores la tendencia de este COVID en Europa va hacia abajo de hecho aunque todavía son cifras que no les gustaría a muchas personas que sucediera pues bueno al menos va la curva hacia abajo hubieron más de 260 personas fallecidas en las últimas 24 horas en Italia y en Francia 242 lo que es el registro pues más bajo en cuanto a muertes desde que los picos más altos de la pandemia se dieron en esos lugares o sea la tendencia va en picada y que bueno amigos suscriptores que esto esté sucediendo y que vaya hacia abajo la curva en México la pandemia fue domada dijo Andrés Manuel López Obrador que el día de hoy envió un mensaje subió un video a través de las redes sociales verdad a través de sus redes sociales para todos los mexicanos en México la pandemia ya fue domada fue lo que dijo el presidente por ello no hay un desbordamiento de la enfermedad aseguró el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en un video difundido en sus redes sociales el presidente de México presumió que el 70% de las camas de terapia intensiva de todo el sector salud cuenta con que cuenta con el personal médico y equipos de ventiladores para salvar la vida de las personas además también felicitó y agradeció a los ciudadanos por mantenerse en casa y contribuir a la a la que no se propague el virus verdad y no se incrementen los casos en estos momentos que es la etapa más crítica del COVID-19 no vamos a ver el video obviamente porque el video dura más de nueve minutos pero bueno ahí está en su canal oficial de youtube si ustedes quieren ir a ver el mensaje dominical del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional donde presumió y pues felicitó al personal médico y además la palabra que ha dado la tendencia al día de hoy es que la la pandemia del COVID-19 fue domada en nuestro país por eso nos vamos amigos suscriptores y nos vemos el día de mañana con más información no sin antes preguntarte tú crees que ya fue domada o que logramos en México domar a la pandemia del COVID-19 o esto apenas está empezando y va a ser algo crítico en nuestro país déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos el día de mañana con más información no 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 Gracias por ver el video.